Roberto, ¿cómo te va? Buen día, si estamos aquí desde el cementerio de la capital. La verdad, te voy a contar una infidencia, no soy muy amigo de los cementerios, pero cuando llegué acá, encontré una energía y la verdad me ha movilizado muchísimo llegar aquí hasta lo que es el cuadro 33 y empezar a ver esta gran obra que ha hecho el arquitecto Nino Bonoldi, porque la verdad es que creo que todo un mendocino tiene que pasar por este lugar, todo un mendocino tiene que pasar y ver lo que se ha hecho porque realmente te remueve, te remueve muchas fibras íntimas y la verdad que bueno, ya que lo tengo acá Nino, lo quiero saludar y lo quiero felicitar, te digo, muy pocas veces en la vida me ha pasado lo que me ha pasado ahora de llegar y sentirme tan movilizado por algo que has hecho. Buen día Nino, ¿cómo estás? Hola, buen día, bueno, muchas gracias. Evidentemente, este lugar donde ha ocurrido lo que ha ocurrido en las circunstancias de la muerte, del secuestro, del asesinato, es natural que pase así, a todos nos pasa porque son esos momentos esenciales de la vida, es más, la muerte es algo que nos marca en toda la vida y una muerte tan trágica y tan horrorosa como la que hemos visto acá y a su vez la posibilidad de volver a darle luz a eso, bueno, es un proceso que estamos hablando de las grandes cosas que pasan en la vida, así que es natural el conmoverse y volver a esos espacios ancestrales de la muerte y de la injusticia, así que bueno, bienvenido te puedo decir de alguna manera. Bueno, muchas gracias y mira, quiero que nos muestres, porque acá, bueno, Ariel ya está mostrando un poquito todos estos, como estos tótem que hay, estos paneles donde se explica un poco la situación que se vivió en ese momento, pero Ariel, mira, te voy a mostrar un poquito lo que es de aquel lado todas las excavaciones, contanos un poquito, porque recién estuvimos hablando y la verdad que todo lo que nos contabas era tan interesante, contame un poquito cómo se llevaron a cabo estas excavaciones, esto va a quedar así, esto va a volver a ser utilizado. Bueno, esto que estamos viendo ahora es cómo quedaron las excavaciones después de los trabajos de búsqueda, de investigación y de identificación de los cuerpos que logramos identificar, exhumar y volverles a darles identidad, es decir, que ha quedado ahora en una situación así un poco de un panorama de guerra, por así decirlo. Lo que se ha hecho acá son las excavaciones que pudimos hacer los organismos de derechos humanos juntos con la Universidad Nacional de Cuyo, el equipo argentino de antropología forense, familiares detenidos, desaparecidos, en que se empezó a investigar las inundaciones clandestinas que se habían hecho en este lugar y a partir de eso se hacía el estudio de los restos, que después en los paneles hay algunos que vos podés ver cómo se hacía eso. Esto no va a quedar así porque queremos darle también una impronta más expresiva de acuerdo al momento que vamos a vivir ahora como esto, como sitio de memoria, es decir, que todo este campo va a ser demarcado paisajísticamente rescatando estos lugares donde se excavó y rescatando los lugares donde se logró identificar a compañeros y compañeras. No se va a seguir excavando, ¿no? No se va a seguir excavando, esto ya está cerrado, por así decirlo, por orden judicial y orden de la municipalidad, porque ya se exhumaron todos los cadáveres, todos los cuerpos, todos los restos que podían ser pausibles de ser sospechados de haber sido víctimas del terrorismo de Estado mediante secuestros y asesinatos totalmente ilegales. Así que, bueno, más adelante llevaremos adelante con la municipalidad esta segunda etapa que ya está comprometida de paisajística y creo que esto tiene un significado muy importante y es este, ¿no? Este lugar es el lugar de los olvidados, este era el lugar de los NN y es donde vinieron a parar compañeros y compañeras asesinados en forma clandestina enterrados de noche. Eso se va a hacer mediante un trabajo de desniveles y de uso de vegetación autóctona que diferencie los lugares que se excavó, los lugares donde se encontró algún cuerpo que pudo ser identificado de una manera muy austera, pero sí expresiva para que de alguna manera el terreno, la idea es que el terreno hable. Esto que ha sido mudo, que quiso ser enmudecido, lo vamos a mover arquitectónicamente con mucho respeto para que hable y nos cuente las historias de las placas que vos ves más adelante y que corresponden a cada uno de los lugares de las líneas donde fue identificado alguno de los compañeros o compañeras. Bien, Robert, mirá, ahí Ariel va a hacer la toma, si vos podés ver las placas que se ven de acá hasta el final de este pasillo, de este recorrido que se ha hecho. De esta galería, claro, de esta galería. Mirá, me cuenta Nino que cada placa no está puesta caprichosamente en ese lugar, sino que cada placa que tiene a las personas desaparecidas va en línea con las excavaciones. O sea, cada excavación estaría identificado con la placa que está en ese lugar. No sé si me alcanza a explicar bien. Mejor que lo explique Nino. Sí, hay líneas, si vos ves el resto del cementerio, hay líneas de tumbas que están cada un metro diez como corredores de tumbas, ¿no es cierto? Bueno, esas placas están colocadas en el corredor que corresponde a donde se identificó. Y después va a ser fácil identificarlo porque en ese lugar va a haber una vegetación característica y un pequeño señalamiento en ese lugar muy discreto. Pero va a ser con esa idea de reconstituir esa trama que tienen los cementerios, que es una trama rigurosa, digamos. No es que las tumbas están colocadas en fila y tienen una numeración. Y vamos a volver a poner las cruces, las viejas cruces que vos podés ver en el resto del cementerio que sacamos de aquí, las vamos a volver a poner con un tratamiento especial para conservar lo que te decía recién, ese espíritu de ser el lugar de los olvidados y olvidados en la vida y olvidados en la muerte. Porque nosotros entendemos que ese fue el camino del movimiento de derechos humanos, haber aprendido de ese olvido y de ese ocultamiento. Y de eso, eso lo hicimos como un camino de amor. Y esta galería también pretende un poco ser eso, como el camino que desarrolló el movimiento de derechos humanos. Un camino que en su adversidad es un camino que hemos recorrido orgullosos y con dignidad y entendiendo que hemos reconstruido la vida. Nino, bueno, conociendo un poquito tu historia, sabiendo que tenés una hermana desaparecida, ¿cuál fue tu sensación? ¿Qué te pasó en el pecho cuando descubrieron esta placa que justamente está tomando ahora Ariel hace unos días? Bueno, mira, nosotros siempre hemos dicho que el trabajo del movimiento de derechos humanos ha sido unir. Unir lo que la dictadura quiso separar y ocultar. Entonces, cuando empezamos a hacer esta obra, yo le dije a la gente de la municipalidad y a la Suprema Corte, que también participó, y de la Secretaría de Derechos Humanos, le dije a nosotros, nosotros tenemos que unir nuestras voluntades y unir esos seres que quedaron ocultados y sacarlos a la luz. Esas placas que tienen cierta luz por su transparencia es lo que estuvo oculto. Entonces, cuando descubrimos esta placa, fue otro camino más en el largo camino de unión. Es decir, unimos a la municipalidad, a los vecinos, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Suprema Corte, a los organismos, que el terrorismo de Estado separó, los volvimos a unir. Así que nos sentimos sumamente satisfechos porque somos consecuentes con ese camino de unión que te digo. Nino, muchísimas gracias. La verdad que ha sido algo muy movilizante, particularmente. Y me voy a quedar, Robert, con una frase que me la acaba de decir Nino, me la voy a llevar y creo que en próximo, creo que cuando cobre un aguinaldo va a terminar haciendo un tatuaje. Cuando me dice, cuando yo le pregunté cómo fue para él el trabajar en todo esto, me lo resolvió con una frase que creo que nos va a llamar la atención a todos, que dice, ¿cómo salís de un laberinto? Salís por arriba, no te quedás adentro del laberinto, salís por arriba. Bueno, y eso fue lo que ha hecho Nino, lo que han hecho las Madres de Plaza de Mayo y toda la gente que no se olvidó de sus familiares desaparecidos en dictadura. Así que bueno, particularmente y para toda la gente de TVO, te agradecemos por esto. Y la verdad que está buenísimo que todos los mendocinos se puedan dar una vuelta por acá y que conozcan un poco de esta historia. Sí, y especialmente te agradezco tus palabras y especialmente en estos momentos en que han resurgido expresiones de odio, de exterminio, de negacionismo de la dictadura, de hablar de excesos. Y cuando uno habla de excesos, yo mostraría el panel donde a un compañero desaparecido lo exhumaron con 23 disparos de bala. Yo diría si eso fue exceso. Así que es muy bueno que ustedes estén aquí, que den difusión de esto. E insisto, en estos momentos en que el odio parece querer ganar espacio, nosotros volvemos al camino que ha sido siempre el nuestro y el de los compañeros, el camino del amor. Nino, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Robert, bueno, ahí estábamos. La verdad, un móvil de los más movilizantes que me ha tocado hasta ahora. Sí, excelente, Rodri. Te hemos escuchado con mucha atención y con mucha emoción. Y la verdad que ni siquiera meterme porque a veces un silencio vale más que mil palabras escuchándote a vos, escuchándolo a Nino. Y la verdad que todos también acá estamos muy movilizados. Así que felicitarlos a todos ustedes por esta nota excelente. Y bueno, no olvidar cómo se dice. Así que gracias, Rodri, por este móvil. Te mando un abrazo a vos y a Ariel.